¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Convergence, a League of Legends History. Es un juego que salió hace relativamente poco, un mesecito, poco más, o un mes exacto diría yo. No sé si os acordáis del juego que salió de Scylla. Yo lo he estado mirando, lo recuerdo como un juego antiguo, que ya salió hace... A ver, años no, pero lo recordaba antiguo y al parecer también tiene un par de meses, no tiene mucho más. Este juego nos va a contar la historia de Echo, como su nombre indica, League of Legends History. No he mirado mucho más del juego, o sea que vamos a ir directamente a por él. Os quería contar, yo estoy jugando con mando, esto que es la dificultad, lo dejamos en medio. Ahora hay ciudad de los enemigos, medio, medio, medio... Y todo bien, ¿no? Lo dejamos tal cual viene. Como os he dicho, bueno, como os iba a decir, al LoL, como sabéis, se juega obviamente con ratón y teclado. Yo soy un juego este que voy a probar de jugarlo con... ¿He dicho mando y teclado o ratón y teclado? Bueno, yo voy a probar de jugarlo con mando. Me cae un ratito ahora que va a empezar la cinemática y ahora os comento. Bueno, yo voy a probar de jugarlo con mando. Yo soy yo, soy yo. Yo soy yo. El chapitela ha explotado de repente. Mejor que me dé prisa. Con mando perfectamente. Es un juego de plataformas, por lo que yo creo que es más adecuado jugarlo con mando, con teclado. Yo creo que iría más cómodo. Por lo menos para mí. ¿Esto tiene doble salto o qué tengo que hacer aquí? Para saltar. Vale, va con carrerilla. Le hago así directamente. O sea, tenemos más salto en carrerilla que en... ¡Epa! ¿Qué me ponía ahí? Vale, para atacar. Aquí tenemos nuestros primeros enemigos. ¡No salimos de aquí! ¡Le va a caer un chapitela encima! ¿En serio? Si quieres pasar, tendrás que enfrentarte a nosotros. Bueno, primero los enemigos que van a morir de dos hostias. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, soy gilipollas. Que me ponía a esquivar. Me he quedado tonto. A ver si aprendemos a leer más. Pensaba que el juego me había crashado y digo, joder, empezamos bien. Sé que él a veces va mal, pero no tanto. Un juego recién sacado. Bueno, también puede ser que... Al ser recién sacado de problemas, pero... No sé, me resultaría raro, la verdad. Porque al parecer los DLCs que tiene este juego... Son... Puramente estéticos, creo yo. ¿No sé si añaden algún mapa más o algo? Yo creo que no. Son puramente estéticos. Rollo skins y poco más. Nueva entrada de Códice. Mucho texto. Para el que quiera leer que pause el vídeo. A mí me da palo. Bajamos, bajamos, bajamos. Yo voy a ir directo al grano. Esto no lo puedo coger. Ah, estos son las vidas, creo. Por lo que vemos abajo a la izquierda... Que sale que tenemos tres. Pues me imagino que esos serán vidas. Y estos serán las monedas o algo así. Vale, hostia. Estos saltos nunca me han gustado en los juegos, tío. Se me han dado siempre fatal. Ahora vemos que supuestamente nos están dando muchas vidas. Es normal, si es el límite del juego. Ahí podemos esquivar. Me han pegado. O sea que no habré esquivado muy bien. Eso no sé si se podía romper. Probablemente sí. Vale, este es el... Pensaba que era un enemigo. Es lo que nos acaban de mostrar en el texto que ha salido. Mantén pulsada de D para rebobinar. Ulti de eco. Lógicamente. ¿Y qué tengo que hacer? Saltar. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, me espero decir. Rebobinar. Ego rebomina el tiempo unos segundos, revirtiendo el daño que hubiese recibido. Es necesario tener cargas de rebobinar para poderlo utilizar. Además, la cantidad de segundos se puede rebobinar. De una vez depende del medidor de rebobinar. Ok. Me imagino que aquí no puedo saltar, ¿o sí? Debo buscar otra forma de llegar. Me da a mí que no. ¿Y dónde pone el medidor? ¿Es lo que hay al lado de la vida? ¿Del 3? ¿Puede ser? Vale, esto sí que se podía matar. Al final voy a perder una vida con la tontería de matarlo. Paso, la verdad. Y nos sigue tirando bombitas. Salta y pulsa RT cerca del post amarillo para agarrarte. Pulsar RT para impulsarte. Es un juego relativamente cortito. Me imagino que nos llevará a un par de capítulos. Yo intentaré pasarlo... Lo antes posible. La verdad que... Yo soy de ir directo al grano. No me gusta tampoco mucho la exploración. No sé... ¡Uepa! A ver quién el nuevo control nos dice. LTRT. Lo estoy pulsando, pero... ¿Cuáles son los gatillos? O sea, son los yostics, tío. No son los gatillos. Bueno, esto es como la explosión de la ulti, no mucho más, ¿no? Esto es lo de ir para atrás, ¿no? No, son diferentes. Y esto es la explosión. Es diferente. La ulti, digamos, que es lo que acabamos de hacer. La explosión es esa. Lo otro es simplemente ir atrás en el tiempo. Mantengo pulsado A. Vale, esto es lo que nos han dicho antes. Ya hemos llegado. Pues lo he perdido. Últicamente. O sea, ahora del martillo gigante. No conocemos ningún personaje así, ¿no? Poppy. Pero... Poppy contra Ego. En cualquier momento para acceder al mapa. Utiliza el bebé para desplazarse por diferentes secciones. Información. Vale. Ok. Aquí lo vemos todo. Estos son las habilidades. Destrezas. Aquí tenemos dos habilidades. Personaje, enemigos, inventario y destrezas de artilugios. Pues esos serán los ítems. Imagino que le podrás ir marxando la vida, el ataque y todo esto, digo yo. Lo que os decía. Va a ser una serie cortita. Espero que no dure mucho. Capítulo 1. No sé cuántos capítulos hay. Jerry y Cristal. Yo intentaré hacer vídeos de una hora, más o menos. Que duren... Bueno, que duren, no, perdón. Todos los días. Y me imagino que... No he rebominado. Y voy a palmar, ¿no? Solo tengo una vida. Antes me estaban dando un cojón de vida. Ya no me están dando nada. Pues eso. Intentaré hacer vídeos de una horita. Otra vez. Para el lobby. Pero no quiero rebominar tanto. Así es suficiente. Pues eso. Ahí tenemos la vida. Efectivamente son vidas. Vídeos de una horita, más o menos. Para pasarnos la serie rápido y que tengáis vosotros contenido para ver. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Para activar. Ok. Bajamos. Los bichillos estos del veneno, ¿no? ¿No son los mismos de antes? Vamos por aquí. Ahí tenemos una personita. No sé si nos dirá algo, ¿no? Simplemente está de relleno. Ostras. Tenemos la bomba de fondo. ¿Puedo hacer así un dash en el aire? No, no puedo hacer un dash en el aire. Al menos de momento. ¿Y si me piro? Pues hasta luego. Vale, no. Me siguen. Ostras. Pensaba que me seguían. Es mi propia sombra. Sí, sí que nos siguen, ¿eh? No sé si lo habéis visto por ahí. Lo tenemos ahí a la izquierda. Tengo que entrar por aquí, ¿no? Digo yo. Me marco un Dark Souls. Y arranje a chuparla. ¿Y aquí qué? Porque aquí me voy a matar. Si voy por aquí. Salto. Lógico. ¿Y por dónde voy? Por esta puerta, ¿no? Digo yo. Ah, pero estará bloqueada. Tengo que matar. No, por aquí soy tonto. Ya está. Tiene chiquita de tienda. No sé si se puede comprar algo. O sea, el proyectil es largo, ¿eh? Dura... O sea, esto a la pantalla. Primero vamos a cargarmos a este. O sea, ese siempre fuera. Y nunca había fijado que ahí había una mesa. Antes me he subido... Porque sí, yo quería saltar encima del enemigo. Y si lo toco no me daña, ¿no? Es solo cuando me pega. Vale. Ahora ha aparecido esto también. Digo, ¿de dónde me ha salido esa bomba? Rebominamos. No sé por qué rebominado. Me ha dado la sensación de que me había pegado bien. Y aún así me lo como, pues bueno. O sea, ese ha fallado. Quiero cargarme a lo de arriba. La verdad. Porque es bastante molesto. Se debería poder dashar en el aire. A lo mejor la prendemos más adelante. Pero de momento no podemos. No paran de salir enemigos. Esto fuera. Una vidita por ahí. Y qué gracia tiene que lo mates y luego aparece otro. Entiendo que aparezcan más enemigos. Pero no me spawnes al mismo. De momento fácil. Es un poco complicado mantener el timing si estás hablando. Pero de momento fácil. No es un Dark Souls ni mucho menos. Los enemigos pegan bastante lento. Me muero yo solo. Aquí nos tenemos que subir. Con la B. ¿Qué botón me ha dicho antes? ¿Cómo me subo aquí? ¿Cómo me subo aquí, tío? Me tengo que poder subir. De cajón, vamos. Y aquí no puedo entrar. Pues no, no me tenía que subir. Simplemente tenía que saltar. Yo mismo complicándome la vida. Así soy. Pero eso sí. Eso sí que los tenemos que coger. Vamos a saltar aquí. Perfecto. Y estos. Era con la B. Tampoco. Estoy pulsando todo el rato el Rebomina. Ahí. Estos son con la RT. RT si jugáis. Yo juego en mando de Killbox. Me va mucho más cómodo a la hora de jugar en PC que los de Play. Directamente no tengo mando de Play. Pero me va mucho más cómodo. Siempre me han gustado más los mandos de Killbox. Tengo que pegar ahí. No tengo que pegar aquí. No sé si volver por donde he venido. Hay veces que las cosas son más obvias de lo que parece. Por eso he golpeado la puerta. Aquí tenemos que llegar. No me fastidies. Aquí se tiene que poder llegar. Hay una explosión ahí. Voy a mirar de bajar. No, es que tiene que ser ahí. ¿O me estoy haciendo la misma paridad que antes y no se tiene que ir ahí? Yo creo que sí. No, pues no. No se tenía que ir ahí. Vale, este campeón es nuevo. Campeón, por llamarlo campeón. Ah, sabía que tenía que ponerme esto. Oye, ¿eres tú la que ha empujado a Lem? ¿Tienes el engranaje temporal? Puede. ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo con toda esa cosa naranja? He metido porquería de esa del cristal naranja del chapitel en la cámara de mi armadura y... ¡Va a ir genial! ¿Es una especie de cristal Hextech? Normalmente no son naranjas. No lo sé. Y tampoco me importa. Lo único relevante es que funciona. ¡Lo veo! Me he ido corriendo de una, ¿eh? Si un enemigo está iluminado en rojo, no podrás esquivar por próximo ataque. Estupendo. Vale, pues eso no me lo esperaba. Me lo como igual. Te tengo que pillar el truco a rebominar. De momento creo que le voy a meter una explosión si puedo. Hostia, luego han shoteado. Joder con la explosión. Dificilísimo el jefe. Engranaje temporal. Vale, esto es la Q de eco. Pulsa ahí para usarlo. Vale, no sé si tendrá cooldown. No dejaré que caiga en malas. Será mejor que vaya al mercado. Y me aseguro de que... ¿Tendrá cooldown o no? No, no lo tiene. Exactamente igual. Podría usar el engranaje temporal. Perfecto. Pues ya sabemos para qué sirve esto. Ahora la puerta se abre y se cierra. Ok. Esto me acorda del botón. Menos mal. Y esto ya lo podemos usar por aquí. Y lo recojo. Vale, se queda ahí pillado. Y luego lo tienes que volver a dar para recogerlo. Es como un flujo de energía. Y ahora no lo puedo usar. Si no, se me cerraría la puerta. Pero no tiene mucho sentido. Vale. No se me cierra la puerta. No hace mucho daño, lógicamente. Si no, estaría rotísimo. Pero bueno, puedes spamear esto. Y poco más. Puedo llegar al lado que quiera. Vale, sí. En plan, me estaba fijando si tiene que haber... Un enemigo. O lo podía hacer sí o sí. Subimos por aquí. Esto es como lo de las paredes de antes, pero más complicado aún. Porque es aguantando de la barra. Vaya aim, ¿no? Creo que no hace falta matarlo. Uf. No, eso sí me da horrible. Se me da horrible. Lo que acabo de decir es lo que ha pasado. Me sale la... Justo la barra con... Con lo de ir por las paredes. Esto activará la puerta abajo. Vamos a investigar un poco por aquí. Hace cinco minutos he dicho que no iba a investigar nada. Pero ahora lo investigo. ¿Hay algo por aquí? Aquí deberemos ir luego. Seguramente. Ah, he visto... No lo había visto. El ganchito este. Vale. Bueno, de momento vamos a seguir el curso de la partida. Vamos a ir para acá. Esta puerta estaba abierta. Yo juraría que sí, ¿no? Ahora. ¿Esto qué es? Más puertas. Subimos por aquí. Esto... También tiene pinta de boss, pero acabamos de hacer uno. Encima nos dan muchas curas. Boss no, pero encerronazo. Sí. Vale. Rebomino. Y no me lo como. ¡Ojo! Me he quedado atascado. Una vez le pillemos el truco a lo de rebominar... No nos baja la vida, básicamente. Yo estoy muy ciego. Hay que darle a eso para abrir la puerta, ¿no? Vale, pero ¿ahora qué? Vale. Lo que se me ha abierto es... Lo que se me ha abierto es la rampa esta. Ya la puedo acceder aquí. Me imagino que cuando nos matemos a todos... Será cuando se abra la puerta. Me ha hecho daño o no. Esto es un poco raro de utilizar, ¿eh? O sea, lo de que vaya y venga... El disco, ¿sabes? Los troleo un poco. Opa, 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 opa. No venís a por mí. No pueden saltar, ¿eh? Me encantaría que se abriera la puerta, la verdad. Y ahora me acabo de trolear a mí mismo, por hablar. Aquí hemos dicho que no se puede. ¿Me puedo agachar? Vale, sí, pero no hay apenas diferencia. Y esto no se lo puedo tirar por aquí. Creo que no va a ser relevante el agacharse. Me está resultando extraño... Que se tarde tanto en abrir la puerta. Ahora parece que ya no salen más enemigos. Este debe ser el último, correcto. Eso qué es, tiene pinta de echar veneno. Pues no. La primera vez que lo escucho. Devuelve esto a Eli... Sí, Eli. Para que te dé un croma. O sea, rollo es que no imagino. Y seguimos. Esto no me acuerdo qué era. No se puede romper. Me acabo de quedar encerrado, entonces. Ahí sigo sin ver esto, tío. Ábrete. Aquí no se puede. Vale. Ah, esto es lo de antes. Hemos vuelto donde estábamos. Pues simplemente era para recoger... El cristal ese. O sea, el croma. Podríamos haber ido aquí directamente. Me lo como, ¿sí o sí? ¡Ostras! Por listo, se me acaba el rebobinar y me he comido dos hostias. Y para el lobby. Pues muy bien. A ver desde cuándo nos hace empezar. Vale, desde aquí. Estamos al lado. Creo que sí, que son los segundos. Eso que hay en la de la vida. Ahora hay un 2. Bueno, había un 2. Ahora hay un 3. Y cuando vas matando enemigos, me imagino que se vaya rellenando. Aquí hay mucha peña. Sobre todo los venenos que van con retraso es lo que más fastidia. Hostia, hay muchos enemigos, ¿eh? Vale, ahora ya se lo me quedas. ¿Móles de así? No, pero... Eso hace auto-aim, ¿eh? Porque yo estaba apuntado hacia arriba. Vale, ahora vamos aquí. ¿De aquí llegaremos a la derecha del todo? Bueno, creo, ¿no? Voy de asalto. Vale, esto está por aquí molestando un poco. Pero sin más. Le tiramos el bicho y ya está. Vale, habrá que abrir la puerta a la derecha ahora. Venga, hasta luego. Me voy a ver a mi primo el del pueblo. Ahora le tengo que volver a dar aquí, ¿sí? Vale, por aquí, rapidito. Joder, no seré yo. Hostia. Soy listísimo, ¿no? Vale, vuelvo a dar. Y subo. Perfecto. Vamos, se olvida. ¿Esto es otro mini jefe o qué es esto? No, esto que... Vale, sí. Tiene pinta de mini jefe. Vale, pero le baja la vida rápido. Tiene mucha área eso, ¿eh? No creo que quiero tirar la ulti porque es que antes ha sido un poco duro. Lo hemos reventado. Vale, ahora sí que la voy a tirar. Ah, pero no la tengo. Porque veis que no tengo la sombra detrás. Eso es porque no la debo tener. Me encantaría... ...que se pudiera dodgear en el aire. Ahora ya me he quedado sin rebobinar. Ah, son door. Ya decía yo. Digo, ¿por qué están saliendo tantos perdigones? Ah, pero aquí no puedo entrar, ¿no? Vale. Se me había olvidado que puedo hacer esto. Que podía simplemente bajar, básicamente. Redominamos. Me lo como igual. Redomino más. Ya no podemos ir más para atrás. ¿Quieres explotar, por favor? Gracias. Venga, otro menos. Y se me había olvidado por completo que tenemos el disco. Ahí vamos con un brazaron a los controles, chicos. Rebobinamos. No puedo rebobinar. Me ha caído ahí una de bombas que no lo sé ni yo. Y no puedo ir para atrás. O sea que he muerto. Bueno, estas zonas tampoco son lo más difícil del mundo. Pero sí que se complica cuando hay así varios enemigos juntos. Cogemos las vidas. Tenemos siete segundos para ir hacia atrás. Ya sabemos lo que... Iba a decir. Ya sabemos lo que hace el enemigo. No vamos a tener problemas. Y me como el daño. Genial. Retiro el disco. Que no me he acordado otra vez. Hay que quitar el castor del medio. Se ha quedado ahí bugueado el disco, ¿no? Uh, eso es raro. Eso que hace ahí. Se queda como encajado en la pared. A ver. Es que se queda estancado en la pared. Vale. Joder, iba a decir listo, pero no listo. Esto por aquí. A esto no llego. Así que llego. No sé ni lo que estoy haciendo. Veo golpes de por todo. Vale, ahí estoy bien. Ahora sí que tenemos la ulti, ¿eh? ¿Veis que tenemos la sombra? De aquí no llego con ataques normales. Desgraciadamente nos enfrentamos el top primero. Rebobino un poquito. Y me como la bomba igual. Uf. Lo de Jai no sé ni cómo. Se debería morir ya. Vienen más. No lo he podido esquivar. Pero es que ha cargado el ataque como muy de lejos, ¿no? Corre. Debería estar muerto. El de arriba también. Tú por aquí. Y listo. No sé qué era eso. Vale. Tenemos el aparatito ahí arriba. Esta vez lo he visto. ¿Qué es por aquí? Para activar. Ok. Vamos a pillar esto primero. Campeón. Cuerda. Deulo está Corrin para recibir una recompensa. Ok. ¿Esto qué pasa si le doy? Vale, se abrirá la puerta. Sin más. Por abajo. Allí nada. Esto se le podrá clicar, imagino. ¿Y ahora qué? Que ahí no llego. Ay. Que hay un palo. Hay un palo, chicos. No lo veo. Y esto me ha hecho daño nada más aterrizar. Podría ir para atrás, pero no me apetece. Vamos a seguir recto. Luego miramos lo de los saltitos, como siempre. Vale. Aquí nos vamos a caer. Vale, no. Da impulso. Vale. Por aquí bajamos así. Mucha pila de enemigos otra vez. Ese es bastante pesado el de la explosión, ¿eh? Nos ponen los bichos ahí arriba a posta para que no podamos saltar, ¿eh? Seguro que hay un interruptor por aquí. Vamos para arriba. Perfecto, estamos comidas. ¿Este onda ha aparecido? ¿Este onda ha aparecido? Dale la vuelta. Vale, perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y si le da la vuelta, morela. Genial. Pensaba que se había quedado bugueado. Que va, ha hecho la estrategia de la FK, ¿eh? Hace una cosa rara, ¿eh? Con los que pegan así de lejos. A ver si podemos matar a uno de los dos. La vuelta le da. Perfecto. Cortamos esto. Que aún no sabemos para qué sirve. No lo puedo coger. Vale, pensaba que me iba a dar la explosión. Nada. Por aquí. Entonces llegamos. Me falla eso. Voy a ir para atrás porque tengo mucho retroceso aún. Como igual. Pero a ver. Pero a ver. Ahí. Otra vez casi me pasa lo mismo. Hago el fallo ese. Que intento rotar en el aire. Y no se puede, lógicamente. Vale, ese ataque me lo voy a comer. Me imagino que dentro de poco nos darán vida. Vale, esto por aquí. Joder. Eso sí que lo doldeo. Es que ha sido de cajón. La llamanqueada ha hecho ahí. Vale. Esto por aquí. Y tú te vas fuera. Conseguir energía. Esto no sé para qué era. ¿Qué nos hacía falta antes? Vale, la puertecita esta. Correcto. Ni la había visto. O sea, creo que la he visto. Pero mi memoria me falla. Vamos abajo. Y para abajo otra vez, ¿no? Bueno, podemos ir arriba o abajo. ¿Dónde vamos? Vamos de arriba. ¿Cómo podría pasar por aquí? Pues no. Vamos abajo. ¿Aquí qué hay? Nada. Vamos para abajo. Vamos allá. Vale, por aquí tenemos esto. Y para la derecha, ¿qué hay? Nada. Más y todo. Vale, no podemos correr mucho más. ¿Por qué me he caído? Y estamos en las mismas. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Algún palo o algo para saltar? Vale, sí. Creo que este, el de aquí abajo, nos lleva para la derecha. ¿Por no? No tiene pinta, ¿no? Aquí hay otro. Y listo. Vamos allá. Puertas, puertas, más puertas. Que yo vea, no hay nada. Vale, sí está el palo este. Ok. Ha ido el rato como muchas emboscadas de enemigos, ¿no? ¿O soy yo? Otra vez el mismo fallo. ¿Queréis que llegara a aprender de mis errores o no? Otra vez el mismo fallo. Fuera. Fuera. Y fuera. Por aquí. Vale, si no veía el palo. Eso nos suelta súper lejos lateralmente, pero para arriba muy poquito. Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba antes? Pues por nuevo. Ahí tiene pinta de que me puedo enganchar, pero no me voy a tirar. No puedes correr más, Eko. Aquí hemos entrado. En el futuro nos podremos enganchar ahí seguro. Pase. ¿Oprar cositas o qué? Eh, Red, Aximander, ¿todo bien? Hola, Eko. Todo bien. Estábamos en el escondrijo cuando explotó el chapitel. Hemos venido para evaluar los daños de la zona. Sí, hemos visto un montón de scrapers preparándose para rebuscar entre los escombros. Ha causado bastantes daños en la ciudad, pero... Seguro que de ese chapitel han salido buenos materiales para inventos. Creo que los Poindestre tienen chavales que les hacen el trabajo sucio. Hoy he visto unos cuantos guardias de Piltover paseando por la zona del entresuelo. Creo que están de misión secreta aquí abajo. ¿No pueden dejarnos en paz y meter las narices en sus propios asuntos para variar? Igual voy a echarle un vistazo a los daños provocados por el chapitel. Eko, ¿no crees que deberías tener cuidado si hay Pilitis y Poindestre merodeando por la zona? O sea, no, hombre. ¿Pilitis? ¿Delitis? ¿Coldores? Y me acabo de inventar yo más nombres. Adiós, Eko. ¡Hasta luego! ¿Los pájaros de Swain? Vamos por aquí. Un... Condiciones. Un codicioso iba a decir. Por aquí podemos bajar, ¿no? Sí. Eli, ¿los mellizos Poindestre han acabado desalojándote? Pensaba que Drake y Bale solo eran miembros de la alta sociedad. Pero ahora que gestionan el negocio familiar, ¿cómo tratan a la gente corriente es una locura? Sí, es muy raro, pero Corrin Revic me ha ayudado a conseguir un local nuevo aquí y ahora estaré más cerca de todos vosotros. Genial. ¿Necesitas ayuda para prepararlo todo? No, no te preocupes. Primero tengo que ordenar las cosas. Vale, bueno, ya nos vemos, Eli. Tengo que ir para la derecha, imagino. ¿Y aquí continúa nuestra aventura, o no? Uf. Yo creo que por ahí no se pasa, ¿eh? Me da a mí que no. No hay nada, no hay nada para pulsar. Sigamos para la izquierda. Se nota que somos duros de roer por aquí abajo. Explote o no un chapitel, la cosa no para. Y hablando de eso, parece que Corrin Revic necesita ayuda. Ya me habéis robado una barbaridad de creaciones de cuerda. ¡Dejadme en paz! Intenta pillarnos si quieres, jamás nos alcanzarás, vegestorio. ¿Todo bien por aquí? Sí, nosotros ya nos íbamos. Pero ya nos veremos por ahí, Echo. Parecía somos reconocidos por aquí. Esos imbéciles se han llevado mis figuras de cuerda y las han escondido por Zaun. Si la cosa sigue así, no voy a tener nada que vender. Estaré atento a ver si los veo, señor Rebe. Gracias, Echo. Eres muy buen muchacho. Te daré un par de engranajes a cambio de lo que me traigas. Trato hecho. Nos vemos luego. Esto es lo que hemos cogido antes. Te lo damos. ¿Por qué me vuelve a salir? Ah, me imagino que tienen que ser diferentes. Pero como sé si lo he entregado o no. Para la próxima. Bueno, ahí lo llevas, claro. Aquí tenemos algo. No tenemos nada. Con él no podemos hablar para que nos dé ninguna misión ni nada. Te han necesitado un héroe. Un héroe con un gran corazón, con mente brillante y la capacidad para tomar decisiones rápidamente. Por suerte ya existe alguien así. Podéis inventario. Campener de cuerda. Campener de cuerda. Y ya está, ¿no? A ver, ¿para dónde vamos? Hemos venido por aquí. No. Aquí está la trituradora, aquí abajo. Y ahora por dónde vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí. Esta puerta no la puedo abrir. Por aquí no podemos saltar. Y por dónde vamos ahora. Aquí habrá algún salto. Vale, he visto ahí algo, ¿eh? Vale. Por aquí. Vale, ya está. Aquí, por aquí. No hay nada. Y seguimos por ahí. Eh, Runx. ¿Estás de guardia? ¿O de vigilante? Hay que andarse con mucho ojo, Echo. Ahora la cosa está muy tranquila, pero hace un rato había unas bandas de bándalos químicos por aquí. Ya. Viniendo me he encontrado con alguno. También hay guardias del clan Ferros de Piltover dando vueltas. Me pone de los nervios ver cómo hacen alarde de su poder en Zaun. No hace falta que me lo digas. No me gustan nada los Piltees. Lo sé. Eh, oye, gracias por prestarme esto. Vale, ¿veis cómo sí que podíamos subir por ahí? Pulsa RT, vale. Eh, no pasa nada. Hacen que sea más fácil moverse por el entrasuero. Como todo lo que invento. Nos vemos, Runx. Uno de los chapiteles de los varones químicos salta por los aires. Una especie de componente naranja brillante genera superarmas. Me imagino que por los paneles estos que hay en las paredes... No pinta bien. ...los de madera también podemos ir. Vaya, parece que al final no es un día como otros cualquiera en Zaun. Vamos para allá. O este del entresuelo. Puso el raíl. Y vamos por aquí. Y por aquí. Y a la mierda. Vale, se la hay que hacer arriba y abajo. Me falta comprensión lectora, chicos. Soy cazurro, eh. Es que lo malo es que... Es como que se come el disco. No es que allá no le haga daño. Es que no... Se lo come. Si no me como un ataque, me como otro. No quiero saltar en el aire, por favor. O sea... Desplazarme. Ah, y pegarle el normal tampoco les afecta. Vale, solo por la espalda. Me han dado desde abajo, eh. He pedido guard. Y fuera. Tenemos otra trituradora por ahí. Una villita. Seguimos por aquí. Lo de arriba está hecho a mala fe, eh. Pero espiar despistados por la espalda sí que le hace daño. O sea, que si tiramos el disco... Por aquí arriba... Es que hace auto-aim, tío. Le estoy dando... Para arriba... Y el disco le va solo. Pero ya sabéis lo que os digo. Que si... Lo tiro... La vuelta me imagino que sí que le da. O al menos creo que es lo que he visto. Esto fuera. Que es lo más molesto de todo. Tengo que dejar de saltar, de verdad. Si al menos lo hacemos algo de daño. Lo tiramos. Y listo. Por aquí. Esto por aquí. Opa. Le estaba dando abajo, lo prometo. No sé si nos caemos o no. Me lo he comido. O ya tenía una vida menos. No, ya tenía una vida menos. Gracias. O sea, que hay muchos pesados de esos. Vamos allá. Creía que hoy no llovería. Esto seguimos sin poder subir por él, ¿no? Vale. Pero hay una cosita abajo. Esto lo rompemos. Esto no lo puedo coger. ¿Para qué será esto? Pues naranjas me refiero. ¿En serio? ¿En serio? Largo de aquí. Otro poquecito. Le tiro la ulti o pierde la gracia al juego. Bueno, también te digo. Cadiscos también pierde la gracia. ¡Epa! ¿Que tiene mis poderes o qué? Pero también, o sea, el isco no es que le haga mucho daño. Pero es que al no saberse, al no sabernos un patrón de ataque, pues es difícil golpearle, ¿no? Ahí sí que se queda un poco vendido cuando hace eso. Y esto es pegar de gratis. ¡Qué desastre! Un poquito más atrás. Ahora, ¿no importaría parar? Pues lo que he dicho, pegar de gratis. Le hemos quitado una barbaridad, creo. Atrás. No tenemos bastante. Si no fallo, eso mejor. ¡Ay! Me lo como. Bueno, me he querido meter en la boca del lobo ahí, ¿eh? Me metió en toda la patada. Eso no lo entiendo mucho. ¿Cómo es el TP? Lo fallo. Y fuera. ¿Qué cositas tenemos aquí? Parece una mejora del disco o algo así. Condensador. Aumenta la cantidad de artilugios que Echo puede llevar equipados al mismo tiempo. No sé qué se refiere con artilugios. Escucha. No estoy aquí para hacerte daño. Soy tú. Del futuro. Vaya. Espera, ¿qué? ¿He inventado los viajes en el tiempo? ¿Por qué no lo habías dicho antes? ¿Y por qué llevas capucha? Porque estaba lloviendo. Y porque no sabía si me creías. Bien facero el eco del futuro, ¿no? Necesito tu ayuda. He venido a investigar un hecho del pasado. ¿La caída del chapitel? Mmm, correcto. Siempre fui muy listo. ¿Qué ocurre? ¿Tiene algo que ver con los Poindestre? ¿O con todos esos... ¿Y los guardias de los ferros que he visto hoy? Echo? ¿Estás en casa? Ahora no es buen momento para hablar. ¿Sabes dónde está la central energética, Wadlick? Claro. En Factory Wood. La cerraron el año pasado. Está desértica. Bueno, no por mucho tiempo. Reúnete allí conmigo y te lo explicaré todo. Perfecto. Luego te veo. ¡Ya voy, papa! Más vale que vea qué quiere mi padre. Y luego iré a reunirme conmigo mismo. Mi yo del futuro. Ya puedes equipar artilugios Kekko para mejorar sus habilidades. Ve a una mesa de trabajo para crear unos artilugios. Artilugios. En esta pantalla poder decir que artilugios equiparte. No he leído lo último, pero me imagino que decía, por desgracia, no tiene ninguno. Algo así. ¿Qué tengo que hacer? Parkour para entrar a mi casa. Esto es en serio. Vale, ya sé lo que son los naranjas. Son los de ir atrás en el tiempo. Ahí lo tenéis. Máximo 8. Y el 8 me imagino que son los segundos o las veces que se pueda hacer. Pues yo creo que va por segundos. Hay que hacer parkour para entrar a mi casa. Vamos a ver cómo son los padres de eco. Aquí puedo pillar uno. Ampliación del círculo. Aumenta la cantidad máxima de cargas de rebobinar en uno cuando retrocede eco. ¿Y esto qué es? El engranaje temporal atrae a los enemigos hacia eco al volver hacia él. El engranaje temporal atrae a los enemigos hacia eco al volver hacia él. No sé si es bueno o malo, ¿eh? Vamos a pillar esto de momento. Que podamos ir un poquito más atrás. Equipar. Listo. Y podemos equiparnos hasta tres cosas. Esto es lo que hemos descubierto. Imagino que todos los puntitos negros que hay por ahí son el resto que podremos desbloquear. Ahí tenemos a los padres de eco. Hola. Hola. Ya estamos los tres. Hola, jovencito. La primera vez que estás en casa antes que nosotros. No te acostumbres. Me alegra saber que estáis sanos y salvos. Menuda se ha liado con el desprendimiento del chapitel. Por suerte, la mayor parte del chapitel ha caído sobre la zona fuera de servicio de Factorywood. Solo sentimos un temblor. Pero nos han dado el resto del día libre. Esa porquería naranja está por todas partes. No tengo ni idea de en qué materiales están trabajando ahora los Point d'Estre, pero menudo desastre. ¡Qué pena! Los hermanos Point d'Estre son todo lo que queda de esa familia de varones químicos. Y he oído que no son precisamente agradables. Tengo cosas que hacer, pero seguro que estáis bien, ¿no? Claro. Todo juego. Se me han enganchado los cascos a la silla. Ahí, todo por lento. Así que han cerrado Factorywood por el desprendimiento del chapitel. Y mi yo del futuro quiere que nos encontremos allí. La cosa se pone interesante. Y vamos a ver... No sé si dejarlo por aquí o avanzar un poquito más. Vale. Lo que decía de las paredes. RT para utilizarlo. Y ya podemos avanzar por todo lo que no podíamos avanzar antes. Y vamos a tener que pegar una buena camina hacia atrás, creo. ¿Hay daño de caída? No. Ahora tenemos nuevo de eso. Por lo que podemos romper esto y ganar el que nos falta. También me pienso, no sé por qué, que por rotar vamos a llegar antes, pero no. Ahora puedo correr por las paredes. Correcto. No sé qué me recuerda a eso, eh. Vale. Capítulo 2. Vale, gente. Pues sí que lo vamos a dejar por aquí. Convergencia paralela. A ver si hay alguna cinemática o algo. No, no hay nada. Vale, gente. Pues lo vamos a dejar por aquí. He pausado sin querer. Pero bueno, da igual. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Mañana traeré la segunda parte. No sé cuántos más capítulos habrá. Lo miraré para confirmarlo el próximo día. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.